El calendario de la Fórmula 1 del 2024 está compuesto por 24 grandes premios, donde destaca el regreso del Gran Premio de China, que había estado ausente por la pandemia de COVID-19. El efecto suelo es muy importante en esta competencia, ya que permite que los coches tengan agarre en el asfalto. Bienvenidos a las cápsulas de Sumando Ciencia. Efecto suelo. Si eres un seguidor de la Fórmula 1, esto te interesará. El efecto suelo se refiere a una aplicación práctica de la física en esta competición. Esto es un efecto aerodinámico que hace que el automóvil se pegue literalmente al suelo, y que los pilotos puedan acelerar y frenar sin que el automóvil salga volando o pierda tracción. Pero, ¿cómo funciona? Como sabes, el aire es un fluido, y por lo tanto se comporta como tal. El diseño de estos coches tiene alerones y otros componentes, que generan una diferencia de presión entre la zona superior e inferior del vehículo, haciendo que éste vuele literalmente. Pero en lugar de volar hacia el cielo, vuela contra el piso, haciendo que el coche se pegue al asfalto. Así que el efecto suelo es lo mismo que hacen los aviones, pero al revés.